Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Increíble, Newcastle ofrece 30 billones por Piero Incapié. Incapié es una de las jóvenes promesas y realidades que ya tiene nuestra selección ecuatoriana de fútbol. Con sus apenas 20 años está destacando en una de las ligas más competitivas a nivel mundial como la Bundesliga, pieza fundamental clave en el equipo de Gustavo Alfaro que clasificó al Mundial de Qatar 2022. El ecuatoriano desde que salió independiente del Valle ha tenido un crecimiento simplemente increíble, afianzándose como titular en una de las mejores ligas de América como la Liga Argentina, llegando a la Bundesliga y afianzándose del puesto de titular en un equipo que siempre compite la parte alta de la Bundesliga como el Bayer Leverkusen y afianzándose en la selección que disputará el Mundial de Qatar. Piero Incapié y sus grandes actuaciones han despertado el interés de distintos equipos grandes a nivel mundial. En los últimos días salió el rumor de que la Roma de Meringo, el Napoli y otros equipos estaban interesados en Piero Incapié. Sin embargo, el día de hoy tenemos noticias al respecto de uno de los interesados. Estamos hablando del Newcastle de la Premier League. Con poco más de un mes para la apertura del mercado de transferencias de verano en Europa, algunos clubes ya están analizando nuevos nombres para reforzarse y un protagonista de algunos rumores ha sido el defensor Piero Incapié, quien ya habría recibido una oferta para su transferencia. Según medios especializados en transferencias. El Bayer Leverkusen de Alemania ya recibió la oferta del Newcastle de Inglaterra para la siguiente temporada europea. La cifra en cuestión gira alrededor de los 30 millones de dólares, en caso de ser cierto. El club de la Bundesliga tiene ya una opción de recuperar casi cuatro veces lo invertido por Incapié, quien dejó talleres de Argentina por una cifra cercana a los 8 millones de dólares hace apenas una temporada. El Leverkusen analiza mantenerlo en la plantilla hasta después del Mundial de Qatar 2022, aunque Napoli, Asroma entre otros clubes europeos siguen pendientes del defensor para esta misma temporada venidera. Así que sí, la oferta del Newcastle es realmente tentadora. Si bien es cierto el Bayer Leverkusen no tiene ninguna prisa en vender el ecuatoriano, se hablaba de que el equipo alemán había tasado al compatriotas 25 millones de dólares. Sí es el caso de que el Newcastle ofrece 30 millones. Estaría superando las expectativas en principio tenía el equipo alemán. Actualmente no se descarta su salida, pero bien es cierto que todo puede pasar en el mundo de fútbol. El Bayer Leverkusen quiere seguir con el ecuatoriano y también quiere ver su desenvolvimiento en el Mundial de Qatar 2022, porque en caso de que llegue a brillar la figura de Piero Incapié en un Mundial, su valor iría por las nubes y será mucho mayor al que ya le están ofreciendo en este momento. El Newcastle se ha hecho muy popular por la reciente compra de los multimillonarios a este equipo, y se lo ve a futuro como un equipo muy fuerte a nivel mundial. De todas maneras la Premier League es una de las ligas más competitivas a nivel del mundo, así que el nivel de exigencia que tendría Piero Incapié sería más o menos parecido. Aunque también hay que decirlo, que el Bayer Leverkusen disputará la siguiente Champions League, mientras que el Newcastle no lo hará, y esto también puede ser. Una razón para que se quede en el equipo alemán, y ahora te pregunto, ¿crees que Piero Incapié deba dejar el Bayer Leverkusen por ir al Newcastle? ¿Crees que la cifra que ofrece el equipo inglés está acorde a lo que vale el ecuatoriano? Te estaremos leyendo, sin más nos despedimos, muchísimas gracias por haber estado acá. Queremos agradecerte por tu inmenso apoyo en estos últimos vídeos, cada vez falta menos para los 13 mil suscriptores. Así que síganse suscribiendo y activando la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con la mejor información del fútbol ecuatoriano. Es un gran placer y un gran honor haber estado nuevamente aquí y te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas. Hasta un siguiente vídeo, adiós.